muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy marquez g bueno habréis visto seguramente la introducción nueva que incluido ya que bueno pues el anterior no en la introducción del canal me quiero referir de todos los vídeos que viviendo a partir de ahora salía el xiaomi a 1 está un poco desactualizado entonces ahora he cambiado por el mi 9t he puesto nuevas animaciones incluso he cambiado parte de la estrofa de la canción para que sea un poquito menos ruidosa vale para que sea todo una cosita más suave dicho esto os traigo hoy el pequeño análisis de la ron xiaomi eu en su versión mi 12 en android 10 bien me habéis dicho muchísima gente que por favor subiera el vídeo sé que también queréis que suba la instalación soy soy consciente de ello pero hay cosas que hablar de esta ron yo cuando la he instalado por primera vez he tenido algún que otro fallo una cosa que me ha gustado referente a la rebos y la beta es que cuando la inicias por primera vez una vez que carga el botnimatium pues la introducción la bienvenida no que hay hasta llegar a la pantalla de inicio están las aplicaciones es un poco más corta me ha recordado mucho a las a osp cuando te ponen cuatro cosas y del tirón entras no es elige tema elige sincronización elige no no directamente entras y eso me ha gustado eso para empezar segundo una cosa que me ha gustado también es la aplicación de la radio que directamente os dije las anteriores que salían menús chinos y la verdad que bueno aquí la han corregido y chapó por xiaomi eu porque eso por lo menos a mí me interesa bien después en el tema de aplicaciones creo que está más o menos igual vale trae el app baúl trae las aplicaciones del sistema hay cositas vale así que es verdad que aquí parece que se repite una limpiador dos veces pero bueno nada preocupante también y luego las típicas aplicaciones del sistema luego notificaciones algunas que no están traducidas al 100% otra que si bajamos pues bueno es el control center no y poco más bien si nos metemos en los ajustes no encontramos nada destacable es algo exactamente igual que lo que hemos visto en la rebos es igual yo diría que es prácticamente igual simplemente una cosa que hemos quea desde que salió la beta y es que las animaciones no están muy pulidas tardan bastante y con ello me encontrado pues problemas en las transiciones de las animaciones a la hora de entrar en un menú que es un poquito más desesperante porque es como que esa pantalla blanca tarda un poquito más en salir y bueno pero por lo demás bien en general una cosa que sí que es verdad que hemos quedado bastantes cuando iniciado la rom por primera vez y es que los gestos si te vas a pantalla y te vas abajo del toda pantalla completa los gestos no me funcionaban por defecto sale los botones la nat bar vale pero no me funcionaban los gestos he tenido que reiniciar el dispositivo y ya me funcionaban los gestos una cosa súper rara y luego cuando hacía el gesto de la multitarea cuando ya me funcionaban se quedaba en la pantalla en verde en blur no ese ese tono borroso y sin estos iconos imaginaros simplemente lo que es la pantalla en verde si las aplicaciones abiertas y los iconos vale entonces tuve que reiniciar para que ya una vez entrase en los menú pues ya saliese la multitarea como debería de salir no cosas destacables de la rom sí que es verdad que he visto una mejora en la cámara o sea en el menú de la cámara que bueno es más accesible todo así que chapo por eso también no es la cámara definitiva ya porque ya sabéis que está modificando bueno están actualizando la no mejor que modificándola donde podías dejar pulsado el botón esconder algunas funciones y de momento pues no lo tenemos tampoco trae los super wallpaper es una aplicación que tienes que instalar a través de xda y ponerlas la que os enseñé en rebos que tampoco es que a mí me preocupe pero sé que a vosotros os interesa que es una aplicación externa la instalación es bastante sencilla es muchísimo más sencilla que la rebos miui 12 una cosa de agradecer y bueno poco más vale no os puedo hablar con criterios exactos y datos exactos de cómo van las baterías en ambas porque yo mi recomendación es que no lo utilicéis ninguna de las tres ni la beta oficial ni rebos miui 12 ni ésta para una ron definitiva de vuestro terminal ahora que estamos en cuarentena quieres probarlo por ejemplo en tu casa y trastear me parece estupendo te pegas tres cuatro cinco días probándola y estupendo pero mi recomendación es que si mañana empiezas a trabajar o dejan salir es que vuelvas a tu ron actual esa que ya has buscado que es estable y listo esa que sabes que va a funcionar todo al 100% que no se cierran ningún servicio como pasaba en la beta que no hay animaciones bastante la que osas que el agua lleva rápidamente etcétera porque aquí sí que es verdad que bueno tampoco es que sea muy preocupante pero he tenido que desactivar las animaciones desde el menú de ajustes te vas a mi dispositivo te vas a todas las especificaciones toca varias veces en la versión de miui y dentro de las opciones de depuración que está aquí abajo en ajustes adicionales le das a quitar las animaciones que vienen por defecto que tienen 1x vale o por uno que tiene que estar por aquí abajo y la desactivas y sí que es verdad que va un poquito mejor el sistema le quita la gracia de cuando actualizan y meten animaciones nuevas pero bueno es un poquito más usable pero mi recomendación es que a día de hoy para una ron diaria para trabajar para salir para lo que sea no la recomiendo yo ahora mismo siempre ya he visto que este que tuve el canal nunca ha subido una ron beta al canal es más si he podido subir alguna lo decía ante la acción decía lo mismo oye no la pongáis como ron definitiva porque hay muchos errores no es una estable cuando salga la miui 12 estable la coja rebos haga su magia la coja xiaomi eeuu y haga su magia ahí estaré yo para subir ambos vídeos y deciros oye ahora sí veo bastantes cambios rebos ha metido esto y xiaomi eeuu ha metido esto pero yo sinceramente navegando por los menú no he encontrado nada en la que pueda decir una es mejor que otra puede haber una que esté mejor traducida que otra o sea imaginaros las rebos que está al 95 y está hasta el 91 por poner un suponero como las notificaciones o un ejemplo por ejemplo protege tu privacidad a lo mejor aquí sale en inglés pero las rebos al español o al revés vale puede haber detallitos tonterías pero ya os digo que no he notado nada que digas increíble no lo que hay aquí ahora mismo es muy pronto para decir nada con esto no quiero insultar a ningún desarrollador ni por parte de rebos miui ni por parte de xiaomi eeuu entiendo que primero tiene que salir una ron estable y trabajar con eso si estás trabajando con un trabajo incompleto pues obviamente haces lo que puedes pero si los fallos vienen de por otro lado pues es lo que hay no entonces mi recomendación es esa queréis que suba el vídeo yo subo el vídeo tanto de la rebos porque os guste más el desarrollo de de ellos no por así decirlo o queréis que suba la xiaomi eeuu pues me lo decís los comentarios exactamente igual lo que sí es la diferencia es que para instalar las rebos hay que hacer una pequeña historia y aquí es más fácil es más como las rom que voy subiendo a diario entonces pues bueno me da igual subir una que otra y subir incluso las dos pero decirme los comentarios cual queréis que suba o si queréis que suba las dos y yo la subo que sin problemas así que nada chicos poco más ya os digo cámara esto la huella bueno ahí está vale si le quitas la animación pues entra un poquito más ligero hay veces que bueno que le cuesta coger un poco también el ritmo pero por lo demás bueno es usable vale yo si le tuviera que dar una nota no a xiaomi eeuu sino de la beta a como lo estoy viendo ahora porque yo simplemente cuento la beta ahora mismo que sinceramente con el corazón es lo único que veo porque no noto nada especial desde la beta a las dos que he probado ahora mismo es bueno la traducción que yo me moría por tenerla en español vale por saber qué cosa había metido y qué cosa yo no estaba traduciendo en mi cabeza y se me olvidaba pero por lo demás ya os digo que son prácticamente iguales en el sentido las rebos y la xiaomi eeuu en animaciones son prácticamente igual en aplicaciones puede traer una menos otra un poquito más pero no hay algo que tú digas es destacable la cámara trae algunas más opciones en esta las otras en el google play bueno ya os digo donde más me encontrado fallos ha sido en la beta oficial y claro gracias a eso pues como os dicho tenía fallos de aplicaciones que se cerraban muchísimo lag le costaba por ejemplo meterse aquí y darle al botón de ajustes esto era un infierno en la beta rom y aquí la han solucionado incluso de las rebos también y la verdad es que estoy contento en ese sentido porque sí que es verdad que de la beta a estas dos hay un mundo tanto la traducción como los google play service que no se cierran aplicaciones que no se quedan congeladas reinicios forzosos entonces la verdad es que bueno con cualquiera vas a ir muy bien así que dejadme los comentarios cuál de las dos queréis ver yo os la traigo y sin problema pero que os digo sinceramente con la mano del corazón que no corráis prisas que sé que somos mucho los ansiavipas que siempre estamos diciendo o rom actualizo aplicación actualizo ya os digo que no se ha vida o muerte esperaros un poco si queréis la trastea y la probáis y tal pero si estáis trabajando ahora mismo no la pongáis como rom oficial como la que pongáis todos los días para salir porque ya os digo yo que que no que no no me hace que haya cualquier problema con el gps con las llamadas con un reinicio os deje tirado o cualquier cosa porque esto evidentemente insisto no le he hecho la culpa a rebos ni a chao mio sino directamente a la beta rom por las condiciones que sale como beta que es vale y ya está parece que somos unos ansias sale en versión beta tenemos problemas y encima criticamos porque no deberemos de probar ni las betas pero bueno ahí está la cosa así que nada chicos simplemente eso espero que os haya gustado el vídeo decirme cualquier duda cualquier rom cualquier cosa que esté apuntando incluso rom que estoy viendo por ahí de las xiaomi mi 11 incluso que me dejaba alguna por ahí alguna osp también que habéis recomendado y nada doy aquí las gracias a la gente por avisarme de que tenía la intro anticuada por pasarme por instagram el enlace de la xiaomi eu que no sabía que había salido ya tan temprano y bueno cositas que me voy dejando aportes que me haciendo en el canal y gente que ayuda a otra gente no desinteresadamente así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo darle un like decirme como he visto la la ro aunque ya os digo ha sido menos profundidad que otras porque exactamente es lo mismo no quiero hacer 37 minutos contando lo mismo y con cualquiera vais a ir muy bien tanto rebos como xiaomi eu así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima